Entonces mi madre me va a hacer las famosas, ¿cómo se llama madre? Sopitas de ajo. Sopas de ajo. Y además las vamos a hacer, como se hacían antiguamente, en la lumbre y en puchero. En puchero. ¿Qué estás poniendo ahí, madre? Esto es el puchero. Sí, sí, madre. Agua. Eso es agua. Simplemente, de momento, agua. Y ahora le vamos a echar aquí una cabeza de ajos y un puerro. Somos muy de pueblo. Aquí tenemos todo del campo. Una cabeza de ajos y esto hay que cogerlo, madre. Estos son los pimientos, sí. Los pimientos. Voy a coger los pimientos. ¿La ha hecho? Sí, está la hecha. Un trozo de puerro. Puerro a la cazuela. Sí. Y eso que idúa, ¿no? Y le vamos a meter aquí más lumbre. Ok, entonces mi madre que está pelando. Se limpian y se lavan. Limpiando, sacándolas de eso. ¿Pueden dejar de pelearse? ¿Pueden dejar de pelearse mientras estoy grabando? Gracias. El vídeo. Ok. Ahora, como está hirviendo ya el agua, el agua con los ajos y el puerro. Cogemos los pimientos que ahora los hemos lavado y estamos limpitos y los echamos al luchero. Ok, entonces ahora eso tiene que hervir. Sí, un rato. Un rato. Mamá, aquí necesitamos tiempo. Un minuto, cinco minutos. Sí, cinco minutos. Cinco minutos, he dicho mi madre. ¿Se han pasado cinco minutos? Sí, y ahora los echamos a la cazuela para que hirvan con los pimientos. Un poquito de aceite. No hagan lo que hace mi madre con la mano, tocar la cazuela, porque esa cazuela abraza. Lo de sal. Yo con esta sal no sé salar. Me gusta más la gorda. ¿Y qué más madre? De momento nada más. ¿Ah, ya, sí? Sí, que hirva y después sacaremos los pimientos y echamos el pan. A ver, entonces ahora... Se pican las sopas. Jorge, por favor. Es que estoy grabando. Yo juego por ti. ¿Quieres hacer trampas mientras yo no estoy? ¿Está bien? Haz trampas, mi amor, no pasa nada. No, no puedo. Ok, entonces el pan, se corta pan, si es pan duro mejor, ¿no? Si es pan del día de antes, mejor. Para sacar los pimientos, para no quemarme. Para sacar los pimientos, para... Los pimientos y el tomate para echar después. ¿Qué es esto? Es ahora, cogemos el pan antes de ponerlo en la lumbre, que es más cómodo aquí. ¿Y ahora qué se hace con eso? Pues ponerlo otra vez en la lumbre, que hirva un poquito. Y ahora se arreglan. Se deshecha un poquito de sal por encima. Un poquito de aceite. ¿Lo metes más a la lumbre? Sí. ¿Cuánto tiempo, madre? Ah, eso poco. Que empiezan a hervir, si quieres ya se pueden quitar. Écheme la madre. Y un huevo con pimientos de sus. Pero el huevo primero te lo unto yo. Sí. ¿Primero te lo unto yo? Sí, ahora un huevito con mis huevos. Cuida, cuida, como lo coges. Mi padre me va a hacer un huevo frito en la lumbre. ¿Dónde pone...? Te vas a echar a tu para la miel. Me ha gustado y sabía... ¿Qué pasa? No. No.